Lo que estás a punto de escuchar son testimonios extraordinarios contados por gente como tú y yo, con una vida habitual. Historias que pasan todos los días, pero pocas personas pueden contarlas. La verdad tiene muchas formas. Escúchala, porque nos puede suceder a cualquiera. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este su bonito podcast sobrevivientes. Yo soy Chucho El Catrín y como siempre, muchachos, muchachas, muchaches, porque estamos en junio, ¿eh? ¿Vieron? Inclusive, muchachos, bienvenidos a otra emisión más de su podcast sobrevivientes. Qué gusto tenerlos aquí, porque, a ver, déjenme decirles que cada semana es un albure. Cada semana, yo no sé si nos vamos a volver a ver, pero no por mí, o sea, no por la vida, pues, de que me vaya a morir o algo así, sino porque muchas veces no sé qué nos depara el destino si va a aparecer alguien que quiera contar sus historias. Y esta vez sí. Damas y caballeros, con ustedes, Alex, de Una Ruta Paranormal. Aquí estamos, aquí estamos ya listos para el terror, listo para... Oye, es la primera vez que hay alguien en este lugar hermano de podcast hermano, o sea, del mismo tema. Y déjame decirte que también es un gustazo estar aquí contigo. Gracias. Es la primera vez que me invitan igual a un programa hermano, como dices, del terror y que he dedicado a todo esto de lo paranormal. Está bien chido, o sea, la neta está bien chido porque es raro, ¿sabes? Porque tú esperarías que la banda que se involucra en todo esto de lo paranormal es como muy hermética, muy misteriosa y todo. Y ahorita es como, ¡ah, qué transe, güey! Sí, somos los raros de la CQ, ¿no? Sí. El que se sentaba hasta atrás ahí con su librito de lo paranormal viendo cañitas. ¿Me creerás que yo nunca, nunca, nunca leí cañitas, eh? ¿O escuchaste en el radio tampoco? O sea, sí lo escuché, pero leerlo, leerlo, no. A mi mamá, a mi mamá no le gustaban esas cosas. Déjame decirte que a mi mamá sí. Ella fue la culpable de dedicarme a todo esto del terror. ¿En serio? Ella fue la desde que chiquito, diario, escuchando cañitas, viendo cañitas, la mano peluda. La mano peluda sí la escuchaba. Había una, había algo que no era de terror en el radio, no sé si solamente era en el Bajío o aquí también, pero no era de terror, pero era el doctor Richard Johnson. Y hablaba, ya me acuerdo, no decía nada de miedo, pero tenía una voz muy tenebrosa, a mi parecer de seis años. Tenía una voz que me daba mucho miedo porque era, su voz era, lo voy a tratar de imitar, era Si usted sufre, venga conmigo el doctor Richard Johnson. Es como algo de, como Dross, ¿no? Dross a veces hace videos que no son de terror ni así. Pero no puedes ni dormir, ¿no? Sí, 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 sí. Oigan, estoy muy emocionado por este episodio por dos cosas. Estoy muy emocionado por, estoy muy emocionado por este episodio porque, a ver, no solamente estás involucrado en el mundo paranormal, también eres parte del personal médico. Sí, también soy parte del personal médico, soy enfermero. Es que ahí está, o sea, a la banda le encanta escuchar historias de personal médico porque la verdad es que sí hay muchas cosas que contar dentro de los hospitales. Como siempre he dicho, los hospitales están llenos de energía y, bueno, yo relaciono lo paranormal con la energía. Ajá. Entonces siento que sí, dentro de un hospital, clínica, funeraria, etcétera, siempre va a haber ese contacto con los entes del más allá que, que digo, te pone la filchinita. Y sí, hay muchas historias, a lo mejor muchos repetidas, podríamos decirlo así porque, pues, es un hospital que, ¿qué más te esperas, no? Claro, sí, y es que está chistoso porque hay entes que conviven, o sea, no conviven, no es el mismo ente, pero son entes comunes dentro de los hospitales y dentro del área médica. No, y esta pandemia, déjame contarte, Chucho, que esta pandemia fue como, aparte de que fue la más pesada para el personal de salud, ahora sí que en lo personal también fue la más aterradora en la cuestión de lo paranormal dentro del área de COVID. Ajá. Porque, a ver, échale, échale, que empiece la carrita, sí, 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 a ver, cuéntanos. Mira, surgían los años, no, dentro del área COVID, ahí en el hospital del Issste de Tacuba, que es donde yo estoy laburando, dentro del área COVID, a veces los mismos pacientes, a pesar de que la energía era, pues, triste, ansiedad, depresión, desesperación, sí, 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 tanto como de mis compañeros como de los mismos pacientes, pues, a veces había pacientes que, bueno, te dabas el tiempo de platicar con ellos y ellos mencionaban, muy curioso, no solo uno, varios, mencionaban que veían a personitas, ellos los mencionaban así como personitas caminando en los pasillos del hospital, bueno, de ahí del área COVID, pero, pues, tú decías personitas, pues, los enfermeros, camilleros, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ellos mencionaban que eran de un tamaño muy pequeño, dicen que a veces, hasta más chiquitos que los niños, y yo pienso que eran los duendes, ¿no? Porque a veces sí te pasa de, chin, ¿dónde dejé esta pluma si la dejé aquí? Alguien la agarró, alguien me la robó, pero ya cuando nos platicaron varios pacientes de eso, fue como de, güey, aquí hay, puede que haya duendes, ¿no? ¡Qué locura! Y muchos, muchas, hubo un familiar de una compañera, su papá, que fue el que nos contó que, que de repente los veía correr ahí, gritando, que de repente iban y les jalaban las cobijas, y así como de, estaban durmiendo en la madrugada, y llegaban y les jalaban un cable o algo así, y ellos se sacaban como de hora, ¿no? Los hacían travesuras. Ajá, hacían travesuras dentro del área COVID, y de ahí, pues, fue uno, dos, tres, cuatro pacientes que lo mencionaban igual, igual, hasta que una de mis compañeras fue la que, la que sí, dice ella que lo vio, que sí corrió de una habitación a otra habitación, y que sí, efectivamente era un ser pequeño, pero ella nunca menciona que era verde, orejas largas, no, no, no. Solo dice que era como una persona, pues, muy, muy, muy pequeña, que corría ahí, que ella pensó que había sido un niño que se había metido al área. Ok, sería del tamaño de un niño, como que te gusta. De ella lo relaciona como de ese, de ese huevo. Como un metro un poquito más chiquito. Sí. ¿Y qué más, o sea, qué hicieron para, para, pues, no sé, o sea, no sé si quisieran ahuyentar estas sentidas o para calmarlas? Sí, hubo un tiempo en donde se metían dulces, y se dejaban en el control de enfermería, y ahí nada más decíamos que, pues, ya para que no nos molesten, no molesten a los, a los pacientes, pues, tomen un dulce, ahí están. Diario llevábamos un dulcecito, lo dejábamos ahí, y las actividades, este, normales. Digo, nunca hicieron algo de más que dañara la integridad tanto de los pacientes o de nosotros, pero dicen ellos que se eran molestos, así como de estarlos escuchando, corriendo en las noches. Claro. Subiéndose a las camas, jalándole los cables o el mismo cobertor. Sí, travesuras. O sea, era como que le sacaba de onda porque... Sí, sí, sí. Vaya, pues, estás en un hospital y como todos, el miedo de entrar a un hospital es, ching, se va a aparecer la planchada ahí, cual de otra va a aparecer esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, estaba dentro de un hospital, fue una de las tantas cosas que pasan ahí, bueno, ahí donde estoy en el hospital. ¿Qué más te pasó? La famosa muerte, yo le digo así, cuando pasa visita. Pasa visita para llevarse, lamentablemente llevarse a los pacientes. Ok. Es muy común, no diario, pero sí, cuando la logramos ver, porque sí la hemos visto y en mi persona la he visto porque hubo un tiempo que trabajé en la noche. Este, los... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Lo podrías describir tantito? Alto, bueno, yo digo que es alto, la sombra, nada más vi como una sombra, alto, totalmente de negro, parecido como esta serie de Harry Potter de los Dementores, pero caminando como una persona. Ok. Más o menos así. Con una túnica. Sí, 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 bueno, yo lo baso como una túnica negra, pero se veía como una sombra. Normalmente como los vidrios que tienes aquí, que son como polarizados, así son los del hospital, de cada habitación está el pasillo y cada habitación tiene lo mismo. No puedes ver lo que hay dentro. Sí, están enmeralizados, justamente. Entonces, recuerdo que esa noche yo tenía un paciente sedado, vaya, es una habitación sola, está sedado, con ventilación mecánica y todo, un tubo en la boca, y yo ando haciendo mis cosas afuera, yo tengo la costumbre de salirme del cuarto para ordenar mis cosas y tener un mejor orden. Entonces, estaba así, sale la familiar y me dice, oye, Alex, voy a salir por un café, porque pues la verdad tengo tanto tiempo que no me echo ningún alimento. Y yo, sí, adelante vaya. Se queda solo el paciente, yo sigo ahí, en ningún momento me moví, cuando de repente veo que pasan, o sea, que otra vez pasan así. Por dentro se ve la sombra, te digo, alta, grande, así de negro, pasa y separa los pies del paciente. Pero yo, a lo principal que lo vi, pues fue así como de, ah, ya regresó la familiar, ¿no? Hay alguien ahí. Y me pongo así, entonces yo voy, me meto a la habitación para preguntarle algo de su paciente, y cuando me meto y hago la pregunta, oye, disculpe, y pum, nadie. Y yo así como de, y me voy, me asomo al baño, a la regadera, ese cuarto conecta con otro cuarto, me voy al otro cuarto, vacío, ¿no? Pues el señor no se podía parar, evidentemente. Sí, la sombra no era de él. Y luego, alguien entró, alguien de ustedes, compañeros, entró, no, que nadie, nadie. Treinta minutos después, mi paciente en paro, y fallece. Y de repente, cuatro camas más adelante, otro. Y luego, otro. Fueron tres esa noche. No inventes. Tres esa noche. Del mismo cuarto. De la misma, vaya, de la misma área. De la misma área. Wow. Fueron tres, y yo dije, bueno, luego, luego empecé a pensar, es que pasó visita, ¿no? Pasó visita a la muerte, y se llevó a tres. Y dije, bueno, yo acababa de iniciar, fue hace como cuatro años eso, acaba de iniciar ahí, laburando como enfermero, y pero posteriormente, varios compañeros comentaban lo mismo, ya está pasando visita a la muerte. Ya luego te acostumbras, y ya lo dices así como de, abusados, porque ya anda la muerte por aquí, ya anda pasando. ¿Por qué ya la vio alguien? Porque ya la han visto. Ajá, porque ven la misma sombra que yo vi. Dije, no estoy loco, ¿no? O sea, yo les platiqué, vi esto, y pasaron días, un mes, dos meses, y otro. No, es que yo vi lo mismo que tú, Alex. Vi esto, y esto, y esto, y fallecieron tres. No. Y esto, y esto, y fallecieron tres. Varios, bueno, yo creo que ahorita, todos los que estamos en el servicio la hemos visto, y todos comentan lo mismo. La misma descripción, y siempre se lleva tres. Siempre, en el día. No te puedo decir que a la hora tres. Durante el día, se lleva tres. Y esa es como la ley. Y ya investigando más a fondo, no sé, igual encuentren la lógica, pero hasta cuando pasa en las mismas colonias, que fallece un vecino, de repente te enteras que falleció otro. En la misma cuadra. En la misma cuadra, y son tres. Sí, sí, sí. No sé a qué se deba. Digo, ya no me he metido a indagar bien como que ese tema, pero siempre se lleva a tres. El famoso enero-febrero desviejadero, ¿no? Justamente, eso lo decía mi mamá muy seguido, porque siempre decía que cuando se empezaba a morir un viejito, en enero y febrero, de la colonia, era porque justamente le iban a acompañar otros dos vecinos de él. Sí, empiezan. Digo, siempre se lleva a tres. Esa fue una ocasión en la medicina interna. Otra ocasión en lo que es terapia intensiva. Estábamos con una jefe que en paz descanse y ya falleció en el COVID. Me estaba explicando unas cosas del trazo cardíaco y todo eso. Y estábamos, éramos dos enfermeros y la jefa. Estábamos en el cubículo, viendo el trazo, todo el rollo. Pero la terapia intensiva tiene un pasillo que conecta con el quirófano. Pero esa puerta está cerrada a menos de que pase un paciente. Y ahí, pues, los que saben, la terapia intensiva es como solitaria. No hay familiares, no hay nadie. No hay visitas, no hay nada. No hay visitas. Entonces, estábamos ahí explicando, todos poniendo atención. Y de repente, así de reojo, se vio que alguien entró y se dio la vuelta hacia el pasillo del quirófano. Allá en el pasillo había una puerteta donde nosotros guardábamos nuestro uniforme, nos cambiábamos y todo el rollo. Entonces, nosotros volteamos y dice una de mis compañeras, déjame ver quién entró porque no pueden entrar. Y se va, da la vuelta y sale todo así pálida, pálida así totalmente. Ella es güera, pero salió más güera que creo que es. Y no sé, pero así temblando y dice, oye Alexis, es que no hay nadie. Y yo, ¿cómo que no hay nadie? Pues se vio que alguien entró. Igual la jefe dijo, pues, alguien entró, ¿cómo que no hay nadie? Fíjate si no se metió a quirófano. Se te escondió. Y ahí estábamos, ¿no? Y ahí voy y todo. Pero tú entrabas al cuarto donde se había metido y sentías así tu piel así chinita. Erizada, sí. Tú decías así como un frío. Como que algo no anda bien. Algo aquí. Sí. Y no, pues todos no. Pero tú viste lo mismo, ¿no? Que sí, a ver cómo así pasó. Y todos describimos lo mismo. Y dije, bueno, uno a lo mejor dice, a veces a voltear rápido y ves sombras y dices. Sí, el rabillo del ojo. Pero ya que lo viéramos tres. Y como a media hora, una hora, pasó un paciente muy grave que falleció posteriormente del quirófano a la terapia intensiva. Y los mismos dijimos, igual y vino a avisarnos que dejen de estudiar, preparen todo porque ya no tardó en venir. Si son cosas que dices, te marcan, ¿no? Oye, y la misma sombra. ¿Qué es que está loco? O sea, está loquísimo. O sea, en el buen sentido, pues. O sea, no de que estás loco, ¿no? Sino, o sea, está loquísimo que todos hayan visto la misma entidad y ya sea como un denominador en cuanto sepan que va a pasar algo. Sí. O sea, literalmente es como el mensajero, ¿sabes? Como el... Ay, ¿cómo se le dice esto? Exacto, exacto. Atento. Exacto. Eso, eso. Justamente. O sea, puede ser que no sea la muerte, pero que sí sea un... O sea, el mismo, el famoso desdoblés, ¿no? Que tu alma sale de tu cuerpo y... Sí, de que ya se está yendo. Y ahí vengo. A la madre, hasta me di un escalofrío. No, y como esas muchas historias, te digo, a veces nos mueven los tripies, se están colgando y empiezan así, en círculos. Y esa vez me pasó a mí, yo estoy así, empiezan en círculos y hasta la familiar se me quedó bien y dice, ¿lo moviste? Y yo, no, pues no. Voy con un compañero y mira, no, Alex, si tú te dedicas a lo paranormal, tú no me quieres asustar, tú me quieres asustar. No, no, mira, voy a mover este y vas a ver cuál se va a parar primero. Igual lo muevo y están los dos así. Y el que moví, que se para. Y el otro, seguía. Así, como si lo estuvieras agarrando y dándole vueltas. Fue ahí donde me creyeron y dijeron, pues hay que echar agua bendita. Y sí, se acostumbra tener el agua bendita ahí para cualquier cosa, estar echando agua bendita. Oye, y si tienen como esos, justamente ese tipo de rituales como para, llegan a ver algo como que sobresale de su entendimiento a un nivel mucho mayor. Y si es como, no, vamos a la capilla o algo así. O si tienen como procesos. Tenemos una capilla que ahora se usa como auditorio, pero esa capilla ahí en Tacuba dicen que conecta con, que tiene túneles subterráneos y conecta con la, con la iglesia que está en el metro Tacuba. Se dice la leyenda, porque de ahí sí me puse hasta a investigar. Se dice la leyenda que las monjas de este, antes el hospital, pues era un convento. Las monjas de ahí atravesaban los túneles para darse encuentros con los monjes de Tacuba y que abajo tuvieron a sus bebés y están enterrados los bebés. En paridad y todo eso. Entonces esa capilla sí es este aterradora. De hecho, tengo un video ahí por las redes sociales. Lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Gracias. Donde uno de los compañeros de ahí de Checadores en la madrugada va y dice, estamos aquí en la capilla, la, la, la. Y está grabando, hay banquitas, como parece un jardín. Hay banquitas y cuando él voltea la cámara para grabarse como selfie, clarito en la banca que grabó que estaba solita, se ve alguien sentado de negro. Así hasta, hasta cuando yo lo vi dije, la madre. O sea, sí es cierto, ¿no? Porque él está así, graba las bancas, nada. Y dice, bueno, pues aquí estamos en la, en la capilla. Cuando se graba, clarito, así como estoy sentado, así se ve de espaldas. Como si fuera una sombra negra, como de un hombre, como si hubiera algo ahí. Qué locura. Oye, sí, es que todo el centro, bueno, esa zona céntrica de la Ciudad de México tiene un buen de cosas que contar. A ver, hace, hace, hace unos episodios, David contó sobre en Tepito y justamente había un ex convento que tenía fetos emparedados. Y había mucho, había mucha, hubo mucho como, como, no sé si, hubo mucho alboroto en TikTok. Sí, sí, sí. Porque aparecieron bandas de España que decían, esas cosas solo las dicen para desprestigiar al país. Y es como de carnal, a ver, a ver, ¿cómo te explico que en serio? O sea, sí, hay, hay, hay veces en donde, y videos y todo, donde literal sacan los ladrillos y ahí se ve la bolsita con un cuerpo de un bebé adentro. Sí, más que nada yo siento que porque estaba prohibido, ¿no? Sí, 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 estaba prohibidísimo. Entre ellos estaba prohibidísimo tener tanto relaciones como un bebé y yo creo que hasta los asesinaba, ¿no? Claro, a mí me contaron una historia, espero ir a investigar, bueno, y más bien ir a platicar con esa señora pronto. Hay una señora que viene de un linaje prehispánico muy, muy conservado. Entonces esta señora tiene historias en su versión más pura, es decir, así como se las contaron, así las escribieron y así librito que se lo van pasando de mamá a hija, de así, así, así. Entonces ella cuenta que en realidad hay muchas veces que, por ejemplo, estas historias que vemos en donde en los conventos hacían como este proceso de encerrar a las monjas porque se supone que solo podían estar rezando y no podrían ver a la gente, o sea, la gente no podía verlos, que en realidad eran por dos razones. Una, porque eran mujeres prehispánicas violadas que encerraban en los conventos y las obligaban a rezar para tener al bebé ahí y emparedarlo y que no se supiera nada. A ver, y en este proceso, naturalmente, cuando una mujer pierde un bebé y no tiene, o sea, que literal nace el bebé y lo pierde, tiene un proceso de duelo muy, muy feo. Sí, sí, sí. Muy traumático. Entonces, si no recibe ayuda, la ayuda necesaria, esa mujer tiene riesgo de volverse, tener algún problema psiquiátrico. Ok. Entonces, es por eso que de repente vemos o escuchamos muchas historias de gente de brujas o lloronas que estaban llorando y gritando afuera de los conventos porque terminaba este proceso, agarraban, la sacaban y ya. A ver, a tu suerte. A te bola, ¿no? Ajá, exactamente. Y resulta que en verdad eran personas que habían sido violentadas sexualmente por algún sacerdote, por alguna entidad de la iglesia católica. Sí, sí, sí. Y las dejaban a su suerte. Y lo mismo pasaba con las monjas. Eran monjas totalmente reservadas. O sea, que sí, entiendo que hay, este, ¿cómo se les llama esto? Congregaciones que son de silencio absoluto y que no pueden ver a nadie y que no pueden convivir con nadie. Solo entre ellas, ¿no? Exactamente. Bueno, no hubo ni entre ellas. A veces ni entre ellas. Ellas en su celda y justamente es una celda y hasta ahí. Entonces, estas mujeres también se veían obligadas a mantener el silencio porque solo tenían que estar con los sacerdotes al momento de confesarse. Una vez al mes tenían que confesarse y pues en este proceso también eran como obligadas de, ni modo, ya estás aquí. La necesidad del cuerpo. Exactamente. Y pues lo mismo pasaba con ellas. Las encerraban y como solamente las podían estar en su celda y todo eso, pasaban muchas cosas. Y por eso en los conventos era muy común encontrarse en estas cosas, en estos casos. Pero está muy loco porque esta señora dice justamente eso. Hay muchas historias que creen que son paranormales, pero en realidad son gente que sufrió muchísimo. Perturbadoras, ¿no? Que estuvo... Exactamente. O sea, son perturbadoras porque son cosas que pasan. O sea, es lo que siempre decimos. La realidad y las cosas vivas dan más miedo. O sea, las cosas que pasan en el mundo vivo dan más miedo que lo que pasa en el mundo paranormal a veces. Sí. Bien dice... Bueno, bien decía mi abuelito, ¿no? Tenle más miedo a un vivo que a un muerto. Exacto. Y eso sí es cierto. Digo, meternos en religión a veces es contra... Sí, sí. Porque la gente a veces se enoja, digo, a veces es respetable. No es ni cambiar la religión de cada persona. A ver, nosotros no estamos diciendo que esto sea malo de los católicos. O sea, es como todo. En cualquier religión, en cualquier... Son personas. Sí. Las religiones están creadas por personas. Al final son instituciones y las personas, pues, no pueden ser tan buenas del todo. Entonces, es contra algunas personas. Ni siquiera es en contra de ellos. Solamente es contar lo que estaba pasando y lo que pasó en ese momento. Que lamentablemente formaban parte de una religión y de una congregación más grande. Y por uno se llevan a varios, pero... Sí, dicen por las... ¿Cómo se dice? El granito de frijol, ¿no? La piedra en el frijol. La piedrita en el frijol. Ajá, exactamente. Ahorita mencionaste que estabas contando esto. Mencionaste lo de los trastornos... Este... Psiquiátricos. Y ahorita, con la nueva y en el hospital, se implementó algo que era el famoso código morado. Que es a los pacientes que son esquizofrénicos o de algún trastorno. Entonces, yo a veces me he puesto a pensar y creo que en un live tuyo te hice la pregunta. ¿De qué pensabas si la esquizofrenia era más de algo de demonios o algo así? Ajá. O más que un trastorno mental, ¿no? Esto me sucedió apenas hace como dos meses. Llegó un paciente... Este... Con un trastorno de esquizofrenia. Este... Que había matado o había asesinado a su perro y a su conejo. La mamá dice... Bueno, ella comentó platicando con ella. Comenta que... Que llega a su casa y... Sangrerío, ¿no? Sangre y todo por todos lados. Y el chavo este con veladoras. Dice su mamá que tenía veladoras. Tenía el perro, a su perrita muerta ahí. Destasada. El conejo destasado. Ok. Y que cuando ella grita de que... ¿Qué haces? Él solo la volteó a ver y le dijo... ¿Sigues tú? Fue en ese momento en que la señora se sale corriendo a buscar un policía o algo. El policía llega y lo llevan al hospital. Curioso, aquí no lo llevaron ni a la delegación ni nada. Fue directo al hospital por el trastorno de esquizofrenia. Digo, es lo que implementa el código morado. Al llegar con nosotros, pues yo soy el único hombre en el servicio. Ok. Entonces, este... No, pues las mujeres... Prohibido que entren las mujeres con él. Por lo mismo de que intentó o amenazó a una mujer, ¿no? Y yo así como de... Pues sí. Y tú, Alex, prohibido entrar solo. O entras con el policía. O entras con dos camilleros. Pero prohibido entrar solo. Así, aunque seas hombre, prohibidísimo entrar solo. Sí, sí, sí. Y yo, no, pues sí, no. Lo tratas como una persona normal. Platiqué con él. Pero llegó el punto en donde entro a ponerle un medicamento. Y era una inyección en el glúteo. Y yo así como de... Se va a poner intenso o algo así. Se va a locar. Lo vas a lastimar en el sentido de que es una aguja en tu cuerpo, pues sí lastima, ¿no? Y entro y ya le empecé a decir... Ay, te va a dar una inyección, pero va en el glúteo, la, la. Cuando entro, él estaba en la cama, desnudo. Así como en posición fetal. Y le hacía así como de... Así. Literal. Yo cuando entré así... El camillero, todos nos volteamos a ver. Y así con la piel chinita, el policía. Era un señor ya. Bueno, es un señor el policía. Así nos volteamos a ver. Y yo, pues yo sí soy religioso. Yo lo que hice fue persinarme. Y así, te voy a inyectar. Y nada más me volteó a ver. Y me hizo, sí. Y otra vez, así empezó. Y yo así como de... Yo en mi mente, todo el rosario casi, casi, ¿no? Sí, sí, sí. Lo inyecto. Le digo, sale. Gracias, ya te puedes cubrir. Y él decía... No me pelaba, pero seguía así... Haciéndole como... No sé, como las canciones estas de Rammstein y eso. Ah, los sonidos culturales, ¿no? Yo pensé que era una canción, ¿no? Pero pues sí he escuchado esas canciones. Y la tonada, pues no era la tonadita de una canción. No era como que te llevaba el ritmo, ¿no? Pero decía unas cosas que sinceramente yo no entendía. Y no sé ni qué idioma era. Pero sí fue algo así como aterrador. Y fue donde dije... ¿Qué tal si la esquizofrenia no es como tal? O a lo mejor sí en algunos casos. Pero puede que sea también alguna posición. Pues justo lo dijo Moja. O sea, muchas veces hay esquizofrénicos... ...que no saben que no tienen esquizofrenia. Que en realidad están poseídos. Sí. Y viceversa. Hay muchas posesiones que no son posesiones y no son esquizofrenia. Pero es que está bien duro. Y yo lo dije en el live. Es que cómo te das cuenta, ¿sabes? O sea, tienes que recurrir a instituciones mucho más grandes que tú. Y en el momento en el que recurres a ellas probablemente ya es muy tarde. Sí. Y aparte no es como que vas a la iglesia y dices... Escuché hablar acá como latín o lo que quieras. Un exorcismo. Y la iglesia... Ah, sí, vamos a hacer un exorcismo. Lleva una base de investigación y pruebas aparte, ¿no? Eso. Tienes que llevar pruebas. Así como lo dicen las películas. Y no sé, ya me estoy alargando igual aquí mucho. No, no, no. Échale. Pero también yo no portaba ninguna cruz ni nada hasta ahorita. Y ya me la pongo, ¿no? Allí en tu casa tú entrabas y no había ni cruces, ni imágenes religiosas. Nada, nada. Entonces mi mamá me decía mucho eso. Aguas, Alexis. Estás en lo paranormal. Estás intuyendo mucho. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Hasta apenas que me pasó. Dicen que me traje un muertito del hospital. Dicen que me traje un ente del hospital. Porque llegué a la casa y en el cuarto donde yo hago las grabaciones o donde yo hacía esas grabaciones del podcast, pasabas y se sentía como que alguien te miraba. Yo siempre lo tengo apagado. Claro. Porque solo lo prendo las veces que entro. Pero lo tengo apagado. Y se sentía esa ansiedad o ese temor de que alguien estaba ahí adentro. Y yo pues ya dije, igual me estoy sugestionando de tanto estar investigando, viendo videos de terror, cosas así, ¿no? Ya, X. Hasta que mi pareja me dijo, oye, Alexis, ¿te puedo decir algo sin cotorrear? Porque pues igual luego sí la cotorreo. Trato de asustarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo le digo, a ver, ¿qué pasa? Y me dice, es que he sentido tanto frío como miedo y así como que alguien me observa en el estudio. Y yo así como que me quedo y le digo, pues yo ahora te digo algo y créeme, no te estoy cotorreando. Yo también lo siento. Y no es burla contigo, ¿no? O sea, yo también siento eso. Sí, sí, sí. Ya hablando en serio. Ajá, y fue como de, es que sí, lo sentimos. El detalle aquí es que en ese cuarto tengo un espejo que la verdad lo dejó el inquilino pasado ahí en el departamento. Y yo lo agarré y dije, ah, es un espejo grande, pues lo pongo, ¿no? Este, lo agarro, le hice su marquito y todo, ahí está. Pero en ese espejo, si tú te ves, sientes así como que una pesadez. O sea, sientes la pesadez de decir, cuando le pregunto al del departamento, oye, ¿quién habitaba aquí o esto, en base a esto? Él sí me dijo, la que hacía aquí, yo te tardé en entregar el departamento porque el departamento estaba de negro. Estaba con moho, con humedad, hay mucha mosca pantionera, bla, 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 bla. Porque la que estaba aquí hacía brujería. Uy. Hacía brujería la que estaba aquí y por eso la corrí, vaya. Sí, claro. Y no me gusta eso en el departamento, ¿no? Y yo fue así como de, verga, yo me quedé el espejo. Sí. Dicen que no te tienes que quedar en un espejo porque son portales. Pero yo lo sigo teniendo ahí. O sea, en un sea o no es cierto, yo lo sigo teniendo ahí. Hubo una ocasión que mi prima fue para quedarse a la casa. Ya le puse un colchón ahí. Te juro que ha sido la experiencia paranormal más aterradora que he tenido. Que es donde me despierto en la madrugada a tomar agua. Salgo del cuarto. El cuarto mío está enfrente del estudio. Y veo a mi prima. Tiene ahorita 14 años. Literal, así en el espejo viéndose. Y así ida, perdida, perdida. Así digo, hasta me pongo como en la filchnita. Literal, así perdida. Van a decir muchos que es como de película. Pero les juro que sí, es cierto. Y es lo que te decía. A veces la gente no te cree, ¿no? Es que sí. Pero yo la veía así. Ida, perdida, una mirada aterradora. Y yo... Oye, Yamilet. Yamilet. Nada. Lo que hizo fue voltearse como zunámbula. Se metió, se acostó. Otra vez. Pasaron los días. Ese tiempo, como ella ahorita vive ya por Tecamac. Pues se vino a quedar un rato acá. Pasaron los días. Y a la siguiente noche, no me acuerdo si dos, tres días. Ella mencionaba que veía a un hombre quemado de negro. Ahí en el estudio donde él se dormía. Sí, sí, sí. Y yo me quedé así como de... O sea, ¿cómo, no? Ya empecé a investigar y nada. Cuando entro a su cuarto para ver qué tenía. Porque ella estaba en cama totalmente. El cuarto olía como a perro muerto. Y como a sufre. Como estos geyser que huele como a huevo. Sí, sí, sí. Así, a sufre, machín. Yo abrí las ventanas y yo... Ya, Milet, ya párate a bañar. ¿Qué onda, no? O sea, tú empiezas a pensar eso. Sí, sí, sí. Y cuando la volteó, toda la boca llena de aftas. Así, machín, por fuera. Todos los labios por dentro. Aquí la encía. Abría la garganta. Bueno, yo ya como... Le dije, a ver, abre tu garganta con una lámpara. Todo lleno de aftas. Así, machín. Fiebres de 40. Y no convulsionaba, ¿eh? Así, machín. Y yo me quedé como de... Pues, ¿qué hago? Ah, empecé a hablar, ¿no? Pues, vamos al hospital, todo. Llegamos al hospital. Le controlan la fiebre. Nos dan unos enjuagues para sus aftas. No comía nada. Porque, pues, evidentemente le dolía. Cuando llegó a la casa, le digo, es que no se le... Llegamos a la casa y así como entró, fiebre otra vez. Pum. Cuarenta. Azufre. Olor así, feo. Sí, sí, sí. Y yo, pues, es que ¿qué hacemos? Ya. Ahora sí que ¿qué hacemos? Ya dijo el doctor que no es ni una infección, tal, tal, tal. Que nada más le diéramos esto. Pues, hay que esperar los días. Igual el medicamento no es tan así mágico, ¿no? Claro. Pasaron los días y seguía, seguía, seguía. Un día su hermana se levanta y ese día me despertó hasta a gritos, ¿eh? Y dice que enfrente de ella estaba un señor parado, igual viéndola, y los dos con la boca abierta. Así como en las películas esas del conjuro que abren la boca y les pasan... Sí, sí, sí. ...el lente, así. Y que ella empezó a gritar, pues, del miedo. Uno se despierta, pues, ¿qué pasa? Y cuando entramos, acostada totalmente, ella, su hermana. Y empieza ahí a gritar así de nervios y hasta temblar. Es que había alguien ahí con ella. Había alguien ahí con ella. Y aferrada. Es que hay alguien ahí, 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 ahí. Lo describió y era el mismo que ella decía... Vaya, mi prima decía lo mismo. Es que sí, es él. Es él, es él. Una persona de negro quemada. Fue cuando mi mamá me dijo, puede que te lo hayas traído del hospital. Porque ya bendicimos el espejo. Y ahí pusimos hasta ramitas de palma de esas benditas. Sí, sí, sí. Y no se le quita. Fue cuando mi abuelita recurre a un, este... A un santero, me parece. Creo que es un santero. Y va y le dice, tráemela. Voy con ella. Yo, más que nada por el morbo de saber qué iba a hacer, ¿no? Porque yo, pues, de esa religión casi no sé mucho. Y dije, pues, vamos a ver qué hace. El santero de plano en la puerta me dijo, tú no puedes pasar. Tú quédate allá afuera. Y si es necesario, retírate mejor de aquí. Solo entra tu abuelita y entra ella. Pues tú con los nervios afuera, así como de, pues, ¿qué está pasando? No se escuchaba nada. Cuando sale, mi abuelita sale en shock. Totalmente en shock. Mi prima como si nada. Ya más el semblante le cambió. Y ya los días que mi abuelita pudo platicarnos lo que vio adentro, dije, eso fue un exorcismo. Claro. Porque dice que, literal, el chamán, bueno, yo digo el chamán, ¿no? El santero que hacía sus rezos y todo el rollo y que mi prima gritaba que pedía ayuda. Y que en un momento el chamán se caía al piso y que la cara de la mitad como si le hubiera dado una embolia así derretida. Y de repente recuperó y todo fue, se acomodó y dijo, ya quedó. Dice, ya. A partir de esto, ya no va a pasar nada. Su nieta tiene un don de ver a los muertos. Le dijo así. Y pues lamentablemente le abrió la puerta a este ente. Y sí, o sea, de plano eso no era un muertito del hospital. No, yo digo que no era un muerto del hospital, pero pues dicen que puede que me lo haya traído de ahí también. Pues digo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Sí, sí, sí. Es que ya hicimos un corte porque están pasando cosas raras aquí en el estudio. Sí, sí. Hay ruidos extraños que son esa historia. Les vamos a contar qué está pasando. Se escucha. A ver, lo voy a tratar de hacer con la botella. Se escucha en ese mueble. O sea, ahí no hay nadie. Exactamente nadie. Diego está ahí sentado al lado de la cámara. Me consta. El erizo está en el otro cuarto. Ahí no hay animales, no hay nadie. Y se escucha que alguien está tocando el mueble así. Así. O sea, y cada rato. Entonces por eso fue como de a ver, vamos a poner esta cosa que estaba. Si se fijan la vela que yo tenía aquí, agarramos y la pusimos ahí un ratito para que sea lo que sea. Ahorita no esté molestando. No es momento de que vengas. Ahorita no. Ya al rato, si quieres, cuando Diego esté solo. Cuando esté editando, ahí puedes ayudarle, echarle la mano. Ahí si quieres lo mantienes despierto. Pero no, ya. Este... A ver, híjole, es que por lo que mencionas, o sea, la entidad que vio tu prima en principio no era un muerto. O sea, ni de chiste. El olor que tenía, el olor que describes, ni de chiste, es un muerto cualquiera. O sea... No es como que un paciente o algo se me haya pegado. Sí, sí, sí. O sea, no es como que un paciente que se cayó a la lava y salió y luego se te pegó el olor, ¿sabes? No creo que pase así. Y... Ahí está. Sí es muy... A ver, yo, 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 sin ser experto, pero con todo lo que he escuchado, porque yo sé cosas, o sea, no soy experto, sé cosas, pero yo creo que el espacio... ¿Alguna vez hiciste una limpia en el espacio? O sea, en el estudio. Posteriormente a eso. A eso. Es que justo. Fue posteriormente a eso, porque antes nunca tuve invitados en el podcast. Siempre era entre dos nada más, pláticas, etcétera. Pero a veces investigábamos cosas que dices, investigas cosas y puede que te pegues, pero nunca hice una limpia. Tenía lleno de, te digo, de cosas de terror, de películas, cosas así. Claro. Pero jamás tenía ni una veladora, ni una imagen, nada. Así como ahorita que tú sacas tu veladora, yo no tenía eso. O sea, yo no... Sí, sí, ponía mis veladoras, pero era más como para ambiente. Para que se vea chido. Sí, sí, sí. Pero no era como esta veladora o el sirio o cosas así. Ajá. Entonces, es que sí. O sea, me suena un momento a una entidad que se quedó en el lugar y que se necesitaba alimentar, ya sabes. O sea, las personas que tienen el don de ver a otras entidades, otros planos, muchas veces tienen también esta desventaja de tener un contacto más fácil. Entonces, si esta cosa estaba ahí y la bruja le daba de comer y de repente desaparece y no tiene acceso. O sea, está débil, pero tiene acceso a una persona pequeña que tiene un don y que es fácil acceso. Y que no lo sabe manejar aparte. Exactamente. Que no sabe manejarlo. Pues de aquí me alimento, papito. Entonces, ay, qué feo. Porque ya tu, o sea, tu prima ya está bien, todo bien. Este Santero dice que protegió el don que tenía para que supiera manejarlo y como fueran los años pasando, ella lo iba a desarrollar de una manera segura, pero ya ahorita se encuentra como si nada. Este, todo, digamos, todo fue. Oye, ¿y sigue viendo cosas? Dice ella que sigue viendo, pero ya no tanto como antes. Dice que antes sí podía ver a gente, por ejemplo, aquí, ¿no? Que nos ve y dice, ¿hay alguien aquí con ustedes? ¿Es bueno o es malo? Pero le empezamos ya a creer más cuando describió a mi, a mi bisabuelo. Describió a mi bisabuelo de una manera en que yo ni lo conocía. O sea, yo soy el nieto mayor y yo no conocía a mi bisabuelo. Y ella lo describió. Es que abuelita, bueno, mi bisabuela en paz descanse falleció apenas hace un año. Le dijo, acabo de ver un señor en su cuarto, así, 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 así. Y este, pues no le va a hacer nada. Claro. Y dice, nada más está sentado en el sillón. Ok. Y mi abuelita, o sea, no tiene ni siquiera imágenes ella porque, pues, dice que él no costuraba tomarse fotos y antes, pues, tampoco había como que me tomo una selfie para recordar. No, eso era para ricos. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, no tiene fotos de él. Yo no lo conozco, a menos nada más de descripción. Pero todos dicen que es mi abuelito, que es mi bisablito. Y ella dice que constantemente que va a la casa de mi, de mi abuela. Este, ahí lo ve. Lo ve, lo ve, lo ve. Que está ahí en la casa como si nada. Guau. Oye, ay, es que sí. O sea, primero, qué bueno que sucedió que esto de que le ayudaran a protegerse, ¿sabes? Porque este don no es algo muy sencillo. O sea, el hecho de que ya haya recibido un ataque de una entidad fea en este punto en donde todavía ni siquiera tenía su don. O sea, ni siquiera era consciente de que lo tenía. Y aún así después tenga la oportunidad de desarrollarlo y que esté viendo ya personas de tu propia familia. Porque eso es muy común, muy constante en las personas que tienen esta capacidad. Sí, sí. Les cuesta mucho ver a entidades de su propia familia. Su propia familia. Y ella lo ha mencionado. Ella lo que quiere ver es a mi abuelito, a mi abuelito materno. Pero dice que no ha sido la oportunidad de verlo. Y ella sí dice, es que yo quiero ver a mi abuelito. Yo quiero ver a mi abuelito. Yo quiero ver a mi abuelito. Y luego se sienta y está así como... Yo digo que invocando, ¿no? Empieza, abuelito, por favor, déjame verte una última vez y esto. Pero no. No logra verlo. ¿Cuántos años tiene ahorita? Ahorita tiene 15, me parece. Tiene 15 años. Pero ella sí está aferrada a decir, te quiero ver, abuelito. Digo, yo a veces le digo, sí está mal porque hay entes que se apoderan de tus seres queridos y dicen, yo soy tu abuelito y en verdad no es que sea tu abuelito o tu ser querido, ¿no? Sí, sí, sí. Es justamente... Pues sí, lo que siempre decimos es que estás tocando la puerta y nunca sabes que te va a abrir. Sí. Y es como de, ay, me puedo alimentar otra vez de ti. Ah, sí, soy tu abuelito. Sí, adelante, ¿no? Sí, sí, sí. No, y sí, sí fue feo. Fue una experiencia que en la familia se cuenta y dices... No, ahí sí da miedo, ¿no? No, pues sí, muchísimo. Oye, oye, ¿qué proceso hiciste para limpiar? O sea, ¿cómo hiciste esa limpia? Mi mamá me dijo que rezara la Magnífica, que hiciera mis oraciones comunes. Me dio bálsamo, me dio un sirio. Hicimos un altar ahí en la puerta del estudio, arribita, al ladito. Tenemos el altar con cosas, vaya, imágenes religiosas. Sacras, ajá. Veladoras, todo eso. Entonces, este, así, cada ocho días rezamos, echamos agua bendita. Digo, ya no grabo ahí. Digo, afortunadamente, podríamos decirlo, ya no es que grabe yo ahí en mi casa. Este, pero ahora yo creo que me lo llevé a donde grabo, porque ahí donde grabamos, es un estudio, son dos habitaciones, una donde grabamos y la otra sala de ensayos. Ahí anda una niña. Ahí anda una niña. A partir de que el podcast de una ruta paranormal se mudó para allá, han pasado cosas. Igual en el audio, cosas a lo que es un compañero que me ayuda ahí a grabar. A él también lo asustan comúnmente en esa área. Es que eso está bien loco. O sea, a ver, yo aquí, o sea, lo que te puedo decir desde parte de este podcast de qué ha pasado. Varias veces hemos tenido que hacer limpias. Eso sí, porque no es como tal que, bueno, si algunas personas se han traído cosas cargaditas y se quedan aquí y pues ya nada más es limpiarlas, pero es lo de menos. Pero si llegan de alguna forma u otra entidades que no son muy chidas y a ver, esto pasó. Yo ya lo he dicho varias veces. Constantemente hay un avistamiento aquí de una señora, una señora, una señora. Siempre es que es que hay una señora ahí o hay una mujer ahí. Y yo así, no, ojalá hubiera. Preséntamela. No, pero sí, este es muy constante. Hay una mujer, es una señora, es una chava, es una niña, es pero es mujer. O sea, siempre es constantemente que es una femenina y una persona, este Andrew, que le mando un saludo, este un poeta que teje. Que se llama su username. Él es chamán. Ok. Y él dijo, es que en algún momento tú en tu no saber llamaste a esta entidad. Y lo raro aquí es que es una entidad muy ególatra, muy egoísta y muy territorial. Ok. Que está cuidando, pero al mismo tiempo, o sea, es como una entidad mala que es como de, bueno, mientras no me haga nada y no haga nada. Aquí no hay problema, pero sigue teniendo esa vibra de que no es muy chida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces pasa muy continuamente que hay banda que viene, que en lo personal, este, a mí no me cae bien o que pasa algo o que después sacan a relucir el cobre. Y resulta que los espantan a ellos, ¿sabes? Entonces es loco porque si estos espacios dan la oportunidad a eso, lo que nos pasó una vez, lo más paranormal que me ha pasado con una cosa fue lo que te platiqué de que nos apagaron las luces. Ok. Y eso lo pueden ver ustedes en el episodio de Exorcismos. Nos apagaron las luces, literal fue primero esta, luego esa, luego esta, luego esta y de repente pum, todo y se apagó y se encendió la luz general de aquí del cuarto. Pero pasó otra cosa una vez y de hecho ese episodio solo tiene una imagen friseada y mucha gente se salta el primer, el primer minuto y es donde explico qué pasó y ya no se quedaban sin entender qué pasó. Yo estaba editando el video, lo estaba terminando, había terminado de editarlo, lo pongo a exportar, voy, me meto al baño, regreso y cuando regreso la computadora había dejado un error. Error de renderización, algo muy común que pasa en los programas de edición que es que algún fotograma está dañado, basta con que agarras, lo cortas, lo quitas y se acabó y problema resuelto. Pero este no, resulta que cuando le doy a aceptar ya no existía el video de la chica que era mi invitada. Ok. No existía así tal cual como si jamás se hubiera grabado. Sí, sí, sí. Y esto fue muy raro en parte porque, o sea, tú sabrás, cuando se te pierde un video, borras algo sin querer, hay programas que te ayudan a recuperarlo. Sí, sí, sí. Recupero el video, lo descargo, lo arreglo y el video tenía cero minutos grabados. O sea, tú ya lo habías editado. Yo ya lo había editado al punto en donde la imagen que sale es la imagen del fotograma que yo saqué para hacer la portada del video. Entonces, era como si jamás hubiera existido, jamás hubiera grabado ese video. En primera, porque el video que recuperé tenía cero minutos grabados. En segunda, porque dentro de las carpetas donde hago el backup no estaba el video. Y en tercera, porque el video original, o sea, el video que fue editado, decía que no había sido, o sea, que no lo habían metido. Como si todo el tiempo hubiera estado editando con nada. Sí, sí, sí. Eso fue lo más loco que pasó con todo esto. Y a Joaquín varias veces le han movido la silla. Al punto en que está editando o está haciendo los clips, está haciendo los TikToks. Y de repente siente cómo le hacen así en la silla. Tengo una silla que es, entre comillas, silla gamer. Ajá. Entonces, se mueve de todos lados. Y si le haces así, se mueve muy fácil. Ok. Y dice él que constantemente siente que... Llegan y lo mueven. Ajá, exactamente. Y ya de ahí en fuera... Extravieza, yo creo, ¿no? Extravieza. Pero no sé si es la misma persona, ¿sabes? O sea, otra cosa. O sea, otra cosa. Y en ese episodio, ¿de qué hablaste? Como para que... En el episodio... Digo, en el exorcismo, pues hablabas de exorcismos y se apagaban las luces, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tenía sentido. Ajá. Pero en ese episodio... También, esta chica trabajó en el área jurídica del hospital general. Ok. Ya hablaba también de hospitales. Es que en los hospitales... Son los hospitales. En los hospitales hay de todo. Sí, son los hospitales. Pues, ¿qué te puedo decir? La... Tengo... Es que tengo muchas experiencias. Échale, échale. Tú, 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 échale. Yo lo describo como el hombre cabeza de gato ojos naranjas. Ok. Has sentido la parálisis del sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Yo vivía en la Campestre de Aragón. Hace como unos cinco años, más o menos. Este... En el cuarto de ahí, el cuarto, si tú abrías la puerta, estás acostado y abres la puerta, se veía la puerta de la que sales para la calle. Entonces, ese día, mi expareja me dice, ya me va a trabajar. Ella también trabajaba ahí en el hospital. Y yo estaba de vacaciones. Le decía, ya me va a trabajar, sale, adiós. Se sale. Yo me quedo así dormidito, ¿no? Y de repente escucho que vuelven a abrir la puerta de regreso, ¿no? Y yo dije, pues, se le olvidó algo. Fácil, se acaba de salir, igual se le olvidó algo. Y yo lo único que grité fue, ¿qué se te olvidó? No me contestaron. Dije, igual, no me escuchó. Empiezas la lógica, ¿no? No me escuchó, ni nada. Yo me volteo a darle, ahora sí que, a ver, hacia la puerta. Y cuando abro mis ojos, veo que alguien se está asomando. Así, literal, entre abrieron la puerta y se están asomando. Pero alguien así, bajito. Y yo así como que, así sentí como que el miedo. Y dije, ching, alguien se metió. Yo lo primero fue, alguien se metió. Me va a hacer el dormido. Y ya veo quién es. Y en cualquier momento salto. O espero que se vaya, que se lleve lo que quiera llevarse ya, ¿no? Pero nada más abrió así como que la puerta adentro y la volví a cerrar. Y fue cuando dije, alguien se metió. Vamos a esperar. Si se va a ir a robar algo, pues que se lo robe. Pero primero la salud, ¿no? Claro. Cuando vuelvo a abrir los ojos, lo veo parado enfrente de mí. O sea, yo le vi nada más el de los pies, la cintura. Y lo veo enfrente de mí. Y en ese momento, pum, dejo de moverme. O sea, ya no podía moverme y mis ojos se quedaban abiertos. Cuando trato como de voltear a ver quién era. Porque, pues, ya me había pasado varias ocasiones. Pero las ocasiones anteriores me decían groserías en el oído. Pero era una mujer. Me apretaban de aquí, pero así fuerte. Y me dejaba de mover y me empezaban a decir groserías. ¡Guau! Así insultos. Oye, ¿y eso qué era? Nunca supe. Hasta que una vez mi mamá le dijo que le pasó lo mismo. Y mi mamá me dijo, dile como yo le hice. Igual una mujer a ella en su casa. Si yo lo único que le dije, le regresé todas las groserías que ella me decía. Le menté a su mamá. Le recordé a todos, ¿no? Y me dejó de hacer eso. Me pasa, se lo vuelvo a hacer. Entonces yo dije, ahora no fue acá. Ahora lo estoy viendo, ¿no? ¿Qué es? Volteó a verlo a la cara. Y te juro, era una cara de gato. Con los ojos totalmente naranjas. Y fue así como que lo vi. Y, pum, cerré mis ojos y empecé a rezar. O sea, yo sí moría de miedo. Empecé a sudar. Me empecé así como que a temblar. Pero no me podía mover. Y cerré mis ojos y empecé, pum, pum, a rezar, a rezar. Y a decir groserías, ¿no? Dije, igual iba a ser la misma. Y no se iba, y no se iba, y no se iba. Hasta que empezó a recargarse así en la cama. En la cama. Y como que me jaló así como que. Y sentía que la almohada que yo estaba así como abrazando. Me la quería quitar. Y yo así como de. Yo en mi mente decía, ya. Aquí. Esto fue. Sí, ya viene por mí. Y ya de repente, pum, se deja de escuchar. Y me levanto. Eran como las cinco y media de la mañana, más o menos. Me levanto, corro, prendo las luces. Y dije, ¿qué fue eso, no? Lo primero que hice, me cambié. Agarré las llaves del carro y vámonos. Me salí del departamento. Y me fui a casa de mis papás. Llegué bien temprano. Pues mi mamá se sacó de onda. Dijo, pues, tú temprano aquí, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Le empecé a contar. Yo dibujé incluso así lo que me acordaba. Y empecé a investigar, ¿no? Así que el clásico demonio con ojos naranjas, cabeza de gato. Y no, no me salía nada. Y empecé, empecé así. Y hasta hoy en día, no tengo explicación. No me ha vuelto a pasar. Ya de ahí no he tenido parálisis del sueño. Pero no sé qué haya sido eso, vaya. Y me acuerdo así perfectamente. Está extraño porque no eres la primera persona que me cuenta que durante un parálisis del sueño una entidad animal los intenta atacar, ¿sabes? O sea, uno de los primeros episodios que fue con Cory, que justamente habla de una persona igual delgada, con las extremidades largas y peludo. Ella no pudo verle la cara, pero sí le vio los ojos amarillos. Y también otras personas me han contado en historias que de repente llegan a contarme en Instagram que durante los sueños, o sea, durante los parálisis del sueño han tenido encuentros con personas, bueno, con entidades, muy animales. ¡Qué loco! O sea, está raro porque si hay una constante, ¿sabes? O sea, sí hay una constante en ese tipo de entidades, en tu caso, como cabeza de animal. Oye, ¿y las extremidades cómo eran? Era un humano con cabeza de gato. Literal, como si trajera una botarga en la cabeza. Como si yo me hubiera puesto una botarga en la cabeza y así, literal. ¿Pero chaparrito o no? Pues yo estaba acostado, yo lo veía alto, porque literalmente estaba acostado. Sí, sí, sí. Este, no te podría decir si era bajito, era más alto que yo de mi estatura, porque yo desde abajo pues sí lo veía grande, ¿no? Alto. Pero sí fue, vayan, afortunadamente no me ha vuelto a pasar. Y espero no me pase esta noche ni nada. Pero sí fue de las cosas que, que digo, han marcado. Y no sé si sea a raíz de que inicié todo este proyecto de lo paranormal y cosas así. No sé si sea a raíz de esto o ya sea como de parte de la familia, ¿no? O sea, de que ya... Sí, de que ya... Pues es que si le venía pasando a tu mamá lo de la señora también. Yo, mi prima. Tú, ajá. O varias cosas. O sea, habla... Creo que tal vez deberías investigar tu linaje un poquito. Sí, sí, yo creo. ¿O tu prima también es parte maternal? Materna, todo es materno. Órale. Entonces, sí, tal vez deberías investigar un poquito tu linaje materno. Yo creo que voy a ponerme ahí a indagar. Sí, sí, sí. Sí, a ver, a ver qué onda. Ay, qué loco. O sea, es que está... Sí, concuerdo contigo completamente. Es la primera vez que hablo con alguien que tiene un podcast paranormal, no en el sentido comedia. Sí. Porque, pues, digo, está Solín, está Liz y todo eso. Pero ellos lo abordan del tema desde la parte de la comedia. De la comedia. Y platicar contigo así, tienes mucha razón en cuanto a abres muchas puertas, el hecho de estarlo contando. Y algo que la gente no es como que no sabe, no entiende o no conoce más bien. Es que a nosotros, o sea, es todo eso que tú estás contando y que yo lo estoy escuchando de primera. Si lo estoy convirtiendo en mí, para darle forma, en parte, también se vuelve ese sentimiento y esa vibra que tienes, me la pasas a mí. Sí, se vuelve parte de ti. Se vuelve parte de ti. Sí, sí, sí ha pasado. Entonces, a veces, o sea, yo lo voy a hablar de manera personal, a veces, a mí me cuesta mucho lidiar con esta energía porque de repente es muy fuerte. Se siente una carga durísima. O sea, te sientes pesado, te sientes triste, te sientes... Justo lo que platicábamos hace rato, o sea, yo hace muy poquito tiempo me sentía una soledad horrible, 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 una soledad horrible. A pesar de que aquí está Diego siempre, a pesar de que siempre salgo con mis amigos, que en cualquier momento le hablo a alguien y sé que va a estar conmigo, pero sientes una soledad horrible. Porque, pues, de alguna forma, toda esa carga energética que las personas vienen contando y que te recargan a ti, pues sí es como de... Ay, ¿por qué? A ver, sí, sí, es el varano ese. Sí, sí, ya es. Esta energía que la banda transmite, o sea, sí, sí la compartimos todos en comunidad porque ustedes también la ven y ustedes también replican, pero acuérdense de algo que dijo Moja y que dijo Mau también. Cuando tú ves algo que sale en una película o en un video, ya se quedó ahí. Sí, es como encapsular esa energía. Esa energía está encapsulada ahí en donde la estás viendo. Es decir, ¿a quién le está llegando? A nosotros, exactamente. Está llegando con nosotros y se está quedando con nosotros porque, a pesar de que es mucha gente la que la está viendo, esa energía se encapsuló en estas cámaras, en el chip. Sí, 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 en todo este entorno. No, justamente. Y de repente, a mí sí me cuesta en el sentido de que tengo que estarme haciendo limpias cada seguido. Hace mucho que no iba a la iglesia a misa y tuve la necesidad de, güey, tengo que empezar a hacerlo. Sí, ¿sabes? Yo no soy muy católico, o sea, soy católico, pero no soy muy creyente de la iglesia. Soy un poquito más agnóstico, digamos. No sigo tanto la tradición de la iglesia católica, pero creo en muchas cosas que hace la iglesia católica. Y hace muy poco tuve que volver a encontrar mi sentido espiritual, en parte gracias a Andrew, que fue como entender muchas cosas que no entendía de mi persona y que era, a ver, esto, a ver, no a cualquier persona le llega el tema paranormal abordado bien, sin solamente truquear lo que platicábamos ahorita, de que truqueas cualquier cosa, lo posteas en internet y funciona. Ajá, porque así es hoy en día. Sí, sí, sí. Pones un video de se movió el muñeco, velo hasta el final y todo, se quedan viendo y nunca se mueve el muñeco, ¿no? Ajá. Y ya con eso ya ganaste... Ya ganaste ratinges, ya ganaste vistas, ya ganaste reproducciones, ya ganaste likes, todo. Y de nuestro lado, si es como tener que meterte de lleno y meter las manos, inevitablemente te vas a ensuciar. Sí, 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 sí. Y sí se siente, ay, es que sí comprendo completamente como tu curiosidad de algo pasa cuando hablas de esto y sí funciona. Y en parte era porque yo en un momento no quería regresar a este tema. Lo había abordado desde hace muchos años, pero yo no quería abordarlo. O sea, me seguía y me seguía y me seguía y me seguía y hasta que dije, va, venga, a ver, pues, vamos a hacer un podcast de esto. Sí, ¿no? Y yo creo que pasa, ¿no? Porque también digo, yo comentábamos fuera de cámara que la Ruta Paranormal lleva un año que se concretó. Pero en sí, la Ruta Paranormal creció en eso del 2015 más o menos, pero nunca la concreté en el sentido de que yo estaba más chavo, no sabía mucho del tema. Y yo dije, hice uno, dos, tres videos y dije, no, no veo que vaya a pegar, ¿no? Mejor la dejamos por un lado y vámonos. Pero ahorita que la concreto, como dices, te sigue porque a veces llega tu amigo, no, Alex, es que me pasó esto y el otro y el otro. Sí. Y te quedas, órale, a mí me gustaría que esto lo escuchara la gente, ¿no? Y luego ya llega otro y otro y otro y otro. O luego ya experiencias, digo, propias, te van diciendo, no te las quedes, compártelas y hazlos pasar igual a lo mejor un rato aterrador, un rato de miedo. O que esa noche que digan, chin, escuché el podcast de sobrevivientes y hoy no puedo dormir porque hoy hablaron de esto, ¿no? Sí. Hoy escuché esto y no puedo dormir porque eso, eso, digo, pasa. Ahorita que hablas de las energías, también con las películas, a veces se transmiten, digo, no sea que se deba o igual a tu energía propia, se transmiten las películas de terror a tu vida cotidiana, digo, a mí me ha pasado mucho, nada más he visto dos veces la de cuando las luces se apagan y con esas dos veces me ha bastado porque cada que pasa la escena donde sale la bruja y se apagan las luces y de repente aparece más cerca, siempre me pasa algo. Me cierran la puerta, me apagan la luz, me tiran la botella que está en la mesa, los trastes trastean, siempre pasa algo en esa escena y es como de ya no quiero ver a veces que me dicen, vamos a ver, vamos a inventarnos un maratón hoy de películas de terror, ¿no? Y yo, va, órale, ¿cuál quieres ver? No, cuando las luces se apagan, vamos a ver mejor el conjuro. Claro, vas a ver otra, ¿no? Porque ya me da miedo ver esa película y no tanto por la trama de la película, sino me da miedo que me vaya a pasar algo más o de repente te avienten a algo, ya sea un contacto con, ahora sí, con ese más allá físico, ¿no? Ya que te pase. Algo que la banda tal vez no sepa es que nosotros al hacer este contenido vibramos en esa frecuencia. O sea, entonces hay veces en algunas y justamente igual, o sea, tú ya encontraste esa película y yo no he encontrado todavía y espero no encontrarlo nunca, pero hay veces que encuentras algo que está vibrando en la misma sintonía que tú porque estamos en este mundo y justamente es que se acaba de encender esa luz otra vez y no tiene por qué encenderse a menos de que haya alguien allá afuera, pero bueno, este... Y ya se apagó otra vez. Y ya se apagó otra vez, pero bueno, sí, a ver, sí, otra vez. Es que es a lo que estamos comentando, o sea, son las, la energía que estamos presentando ahorita en este momento. Digo, a lo mejor no te está dando miedo lo que yo te cuento o a lo mejor a mí sí me está dando miedo contarlo de nuevo o viceversa, pero ya lo que te rodea de que el mueble se escuchaba que hacían así o de repente ahorita la luz y dices... Sí, 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 qué onda, ¿no? Qué onda, ¿no? Y sí, es que es eso, o sea, ya no da miedo, pero sabes que no es normal, ¿sabes? Es como lo que yo platicaba que Andrew me enseñó es, ¿quieres saber que algo está pasando? Recuerda exactamente cómo es tu espacio y algo que no está ahí, que no debería estar ahí, está ahí. Sí. Entonces, en ese momento te das cuenta de que algo está pasando. Y justo, o sea, justamente son cambios que no deberían estar sucediendo, pero que están sucediendo y que tal vez tienen una explicación lógica, pero está pasando. Pero está pasando. Y a eso iba con lo de la película. Hay cosas en las que tú vibras igual, en donde tu vibración está tan metida junto con tu mente en lo que estás viendo, en lo que estás experimentando, que empiezas a traer que las cosas sucedan. Abres ese portal, ¿no? Sí, sí, sí. Porque abres esa energía y yo creo que también te abres, tanto como en mente o en tu religión, lo que quieras, en tu persona, abres ese portal para, vaya, vengan, bienvenidos los que inconscientemente estoy invitando, ¿no? Claro. Digo, no necesariamente necesitas un tablero de Ouija para, vamos a contactar. O sea, a lo mejor con el simple hecho de platicar, el podcast, la edición, como te pasó a ti. O sea, cualquier objeto puede ser el portal para hacerlos venir hacia nosotros. Sí, sí, sí. En esa dimensión. Es el... ¿Cómo lo llaman? Es el... la sustancia X. Sí. Justamente que es como ya tienes todo. O sea, ya tienes la energía, ya tienes la mente pensando en ello, ya tienes todo. Necesitas solamente algo que detone, que suceda. Sí, algo que te haga creer más, aún más, ¿no? Porque digo, no hacemos los podcasts de terror porque no creamos. Creemos en algo como lo bueno, como lo malo. Y por eso estamos aquí, ¿no? Estamos sentados. Platicando así. Platicando de cosas. Que pasaron. Somos los raros, digo, los raros de la escuelita. Eso está bien chido. Y justamente eso es lo que a mí me encanta. Y a mí me encanta justo este podcast por eso. Porque mucha banda llega diciendo, es que yo no sabía que también a más personas les pasaba exactamente esto. Y ahí es cuando te das cuenta de que existe algo, ¿sabes? Es lo que dices de los entes con forma de animales, ¿no? A lo mejor yo lo cuento a otra persona y me dice, ay, esta Alexis ya se echó un churrito o algo, ¿no? Ya está drogando. Seguramente viste Aristógatos un día antes o algo así. Exactamente. O vio una película de gatos y eso. Pero ya cuando la gente que escucha tu podcast y que dices que le ha pasado a lo mismo va a decir, ya me identifiqué con Alexis. A mí me pasó lo mismo. A lo mejor no fue un gato, pero fue un chango. Sí. O fue un perro, ¿no? O fue esto. Digo, ya vas conectando con la gente y digo, el público que te escucha y todo, te va a ir comentando y decir, sí, a mí me pasó eso, a mí me pasó el otro, ¿no? Y te van, digo, te van abriendo muchas puertas, tanto comentarios e historias que, que pues en todo el mundo existen, ¿no? No solamente entre nosotras. Justo, justo. Eso, eso es, eso es lo mágico de esta comunidad de sobrevivientes y de la comunidad de paranormal, de cosas paranormales. Que a diferencia de otras comunidades es que nosotros como tratamos de hacerlo, esto no es una entrevista, es una plática como lo has estado viendo. Entonces, justamente así es de la misma forma en que responde la comunidad. Es como de, o son mis cuates, o sea, son mis amigos y puedo estar platicando y puedo decirles, a mí me pasó esto, sin miedo a que me digan, ay, güey, sí. Yo se los voy a mandar y ellos sí me van a creer, ¿no? Sí, sí, sí. Igual ya estás en, como dices, un podcast, una historia con mi, con mi relato, pues va, y tienen la confianza y eso es bueno. Eso está bien chido. Que les abras esa confianza. Yo les agradezco muchísimo porque, a ver, es que yo no soy bien para juzgar. O sea, yo también he visto cosas que nadie creería, entonces no tengo por qué juzgar cosas que alguien vio que no creería en la gente normal. Exactamente. Y eso es bueno. Y eso es la relación que tenemos que tener con el público. Eso está bien chido. Oye, échate otra anécdota. Otra anécdota. Hablando de animales, un día venía caminando igual con unas papitas de la tienda y era madrugada, de hecho era un 31 de diciembre. Pues ya ves que en esa temporada, pues siempre estás ya hasta madrugada y toda la familia cotoriana. Yo venía de la tienda porque igual pues cierran las tiendas ahí en la colonia pues muy tarde. Yo venía con mis papitas y eso. Yo le tenía mucho miedo a los perros. Yo ahí te hablo que tenía unos 10 años más o menos. O sea, tengo 24. Yo tenía 10 años. Yo tenía mucho miedo a los perros. Nunca había tenido un perro y me daban miedo. ¿Por qué? Porque ya me había atacado un pastor alemán. Entonces ya como que quedaba ese trauma. Entonces yo venía caminando así y también tengo una prima que exactamente lo mismo le teme a los perros. Esa es parte de la familia de mi papá. Cuando se acerca mi prima hacia mí, yo la vuelto a ver para decirle ¿quieres papas o algo así? No sé qué traía. Cuando la vuelto a ver, siento de este lado como un perro negro. Se me avienta así. Hasta escuché. Cuando me avienta la mordida, yo hago esto y aviento las papas. Y mi prima se me queda viendo así como de ¿sola que tú qué traes, no? ¿Qué pasó? Le digo, es que el perro. Y dice, ¿cuál perro, Alexis? Le digo, pues me iba a morder un perro negro que estaba aquí que me iba a morder. Dice, es que no hay nada, Alexis. Yo también tengo miedo a los perros. Yo me hubiera echado a correr antes de ayudarte, dice. Y sí, así literal fue como de... Y yo cuando volteo para que me dé la mordida en el costado, aviento las papas y se me queda viendo así como de... ¿Qué traza? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Tranquilo, ¿no? Y yo así como de, es que me iba a morder el perro. Y se lo platicé a mi familia y todo así. Digo, al principio sí era como de... Es el trauma. Es tu imaginación. Sí, sí, sí. Te las curas, Alexis. Porque sí me han dicho, ay, tú te las curas, Alexis. Y ya, que no sé qué yo. Es que es real, o sea, en serio. No porque haga esto del terror es que te voy a coterear todo el tiempo en decirte, chin, mira, aguas, alguien detrás de ti, ¿no? O esto. No, o sea, es real lo que te cuento. Esto la verdad pasó y no te lo deseo que te pase, pero en verdad sí está sucediendo. Es que ese tipo de cosas están bien locas porque como que no te da la sensación de que saben. Sí. O sea, esas entidades saben de qué pie cojeas y qué es lo que más te va a afectar. El hecho de que te digo no sé por qué me pasen esas cosas, no... Sí quisiera encontrarle una explicación. Digo, no es que me cierre a que no me pasen eso. Digo, más contenido para uno propio, pero también no lo deseo. No es como que hoy quiero llegar a mi casa y en cuando me acueste quiero que me jalen las patas. No, no, o sea, no lo deseo, pero no encuentro alguna explicación. Ya me dijiste, mejor investiga a lo mejor en tu familia, a lo mejor algo está pasando. Pero no me he metido así como en lleno en decir, es por esto. Esto fue lo que detonó todo lo que me pasa. Es que, ¿sabes qué? No sé si coincidas conmigo, pero de repente hay cosas en donde no quieres meter las manos. O sea, sí es como de, me pasó esto. Ah, pues ya pasó. Pero ya pasó. O sea... No, y me pasa mucho. Por ejemplo, tuve unos invitados en el podcast y ellos mencionaban mucho de... Ah, otra jugamos, traigo un tablero de la Ouija. ¿Qué te parece si la jugamos en tu podcast para que veas qué pasa? Y ya lo he jugado, no pasa nada, Alex. Y si yo... No, o sea, está chido. Ponla aquí de escenografía si quieres que salga en el video, pero yo no voy a jugar. La verdad, respeto mucho. No sé si sea cierto. Nunca lo he jugado, pero respeto. Si a ti no te pasó nada, yo prefiero que ahorita no. Sí, sí, sí. Así hablábamos, te invité, todo este rollo, pero no vamos a jugar la Ouija aquí en el programa porque... Una, pasan cosas en el estudio. Dos, este... Tete, que es mi productor, igual un saludo. Tete es muy miedoso, aparte tiene problemas cardíacos ya. O sea, no quiero que le pase algo ahorita. Y digo, este... Mejor vámonos con calma, platícame tus experiencias y hasta ahí. Pero sí, lo que es el tablero de Ouija, ese sí... Sí, no, yo igual, ¿eh? De lejitos. O sea, un buen de banda así me ha escrito como de... Oye, ¿por qué no juegas la Ouija en un live? No, ¿para qué? O sea, no, gracias. Tú me vas a ver y tú vas a sentir lo que pase, ¿no? Y es que aparte es como de... ¿Por? ¿Por? O sea, ¿qué ocupas saber que sea tan importante como para arriesgarte a que algo... A que algo pase. Ajá, exactamente. O sea, no, muchachos, sean pacientes. No hay prisa por saber si se van a casar o no. Sí, ¿no? Y es que la Ouija, pues es un portal a que no sabes si son buenos o son malos. Exacto. Corres con suerte y te encuentras a un familiar tuyo que falleció. Dices, bueno, suerte. Pero ¿qué tal si no? Y te lo quedas. Como en las películas, como pasa, ¿no? Exacto. Te lo quedas así de lleno. Y justo... Híjole. Y es que justamente... Ahí va a haber una película que... No me acuerdo ahorita el nombre. Pero creo que también vamos a trabajar con ella. Pero justamente habla de eso. De los diferentes juegos que hay para poder invocar a un espíritu. Y en esta película sucede que usan una mano embalsamada. Se supone que si la agarras, 90 segundos o 9 segundos, no me acuerdo, se te abre un portal. Y está basada, según yo, en un juego que sí se hace en algún país. Y está loquísima. O sea, ya la quiero ver porque justamente hay muchos juegos que invitan a invocar cosas. Sí, ya está el espejo de... El de Blue de Mary. Ajá, Blue de Mary. El de... Charlie, Charlie. Hay otro que se llama... Ajá, y el japonés que es de un peluche que lo llenas de arroz. Ah, y lo escondes. Y juegas a escondidillas. Y juegas a escondidillas. Así se llama, creo que escondidillas. Que cuando lo encuentras lo tienes que apuñalar. Ajá. Kakurembo. Exactamente. Es Hitori Kakurembo. Ese, sí. Sí, porque si te encuentra él... Te tiene que apuñalar. Ajá, exactamente. O sea, literal es... El que encuentra al otro lo apuñala. Entonces, sí. Sí, no. Son cosas que te dan curiosidad. Porque sí dan curiosidad. Claro. Es decir, a ver si es cierto, sí pasa. Pero yo creo que sí le tienes ese de lejitos, ¿no? De decir, y si sí pasa y me encuentra y me apuñala. O si sí se me aparece al apagar la luz del baño. ¿Qué voy a hacer, no? Porque todos planeamos en hacerlo para invocarlos. Pero no sabemos qué hacer cuando ya los invocaste. Exacto. Es que sí. Cuando ya los tienes en tu casa, ¿qué vas a hacer en ese momento? Ahí es el problema. ¿Qué sigue post invocación, no? O sea... ¿Cómo los despides? Ajá. ¿Cómo cierras ese portal? Porque fácil, los invocas. Pero a ver, lo difícil, ahora sí, aviéntate a quitártelo de encima. Exactamente. Al principio podría ser aterrador y a lo mejor divertido para algunos de ustedes. Pero yo creo que ya estando ahí en el mero... En la mera guerra con ellos. Ahí es donde empieza todo el problema. Ahorita que hablaste de embalsamar eso, mi hermano está estudiando criminalística. Eso sí me lo contó él. Órale. Y él dice que los cadáveres gritan una última vez cuando los abres. Sí. Dice él que cuando ya los estás preparando, todavía pegan un grito que es... Dice que es aterrador para él, que pegan un grito todos los cadáveres. No sé a qué se debe. A nosotros nos había contado Cristian, de embalsamador, un saludo, que es porque empieza... Como que empiezan todos los gases del cuerpo, empiezan a despedirse y lo mismo hacen cuando les meten la aspiradora, que es un grito gutural. Voy a tratar de imitarlo a ver si me sale. Que se supone que es como cuando lo haces hacia adentro, pero lo haces fuerte. Así, justo así que eso que acabo de hacer, justamente se hace... No, ya no me salió. Es que imagínate escuchar eso de... Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí dice, o sea, los embalsamadores convergen en que las primeras veces te naces ahí del miedo porque está muerto, porque está gritando, pero es una reacción natural. Pero aún así, o sea, lo feo, él me dijo, lo feo es cuando escuchas el grito con su voz no gutural. O sea, cuando escuchas como grita, o sea, como con su voz de... O sea, si sabes así, en lugar del... Si sabes que no es normal, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, para ellos, porque uno va por primera vez a ver algo así y yo digo... Y las dos formas, ¿eh? Cualquier forma yo creo que me desmayo en ese momento. Sí, sí, sí. Sí, eso o incluso las reacciones de cerrar la mano de repente cuando las tocan, ¿sabes? O sea, cuando nos estaba platicando un embalsamador que conocimos en una fiesta que justamente en sus primeras veces él estaba como restaurándole el brazo y cuando... o sea, como que se acostó para meter no sé qué cosas y cuando hizo esto apretó el brazo y se le cerró la mano y lo agarró y que en ese momento pues aventó todo y vámonos de aquí, o sea, ¿sabes? Dicen que cuando mueres, este, lo último que pierdes es el oído. Es el oído. Entonces, esto ya se me estaba pasando, digo que tengo... Échale, tú échale. No, no, la semana pasada en un código azul que es cuando cae en paro el paciente. Ok. Paciente de como 42 años aproximadamente, joven. No sale del paro, fallece, dicen los médicos, eran puros residentes, vamos casi de la edad, este, dicen ya hay que desconectar todo, apaguen todo. Se apagan bombas de infusión, se apaga monitor y todos, ¿no? Pues ya hay que esperar tantito para avisar a los familiares. Entonces, todos esperamos ahí y de repente todos los aparatos al mismo tiempo se vuelven a prender. Así literal, pum. Los aparatos hacen un sonido de tit cuando prenden. Sí, claro. Entonces apagamos ventilador, apagamos todo, todo, ya todo está apagado y de repente todo junto, pin, se vuelve a prender y se vuelve a funcionar como si estuviera normal. Y todos nos volteamos a ver así como de... ¿Qué pasó? ¿Es en serio que todos vieron esto? Sí, sí, sí. Y todos así como de sí, pues vuélvanlo a apagar, ¿no? Pues apágalo tú. No, pues apágalo tú y ahí todos... Y estás cerca, la apagas y dos veces no lo hicieron. Nuevamente, pum, se prenden todos los aparatos. No manches. Hasta que mejor dijimos, ¿sabes qué? Desconéctalos. Porque puede la lógica. A lo mejor están fallando, pero pues eran nuevos, son aparatos nuevos. ¿Cómo van a fallar? ¡Guau! Y fue justo cuando falleció ese paciente. ¿Y qué pasó después? O sea, le dijeron a su familia y ya. Se dijo a la familia, se preparó el paciente. Bueno, nosotros nada más quitamos las cosas, accesos, todo lo invasivo que le pones durante su enfermedad. Se pasa al familiar, ellos se despiden, digamos, por una última vez y de ahí se lleva al área de descanso, donde ya va la funeraria por ellos para ya llevarle su proceso que tiene que llevar. Ay, ¿y algo les dijeron a la familia? O sea, en esos casos no dicen nada. No, de esas cosas no decimos nada. Todos lo guardamos nosotros, todos lo dejamos como por la anécdota, digamos. Sí, sí, sí. Ya lo cuentan normal, así como el avistamiento de la muerte, como cosas así paranormales. Cuando las pacientes te dicen, es que ahí está un niño, dile que se vaya, es que esto. Y dices, bueno, a lo mejor la señora por sus índices de ácido y cosas así, pues está delirando. Pero ya cuando varias personas dicen, es que ese niño, es que ese niño, es que ese niño. O sea, sí pasa que varios pacientes ven a la misma. Hubo un tiempo en donde tenía yo cuatro pacientes, eran todas mujeres. Y me acuerdo que la señora me decía, la señora falleció, duró como tres meses con nosotros. Ya haces un vínculo paciente-enfermero. Claro. Y ya decía, es que Alexis, hay un niño aquí. Es que el niño, dile al niño que se vaya, es que me está haciendo travesoras. Es que el niño, digo, a lo mejor puede ser lo mismo del COVID, ¿no? Y yo, es que no hay nadie, señora, es que no esto. Y de repente la señora de los dos, es que sí, Alexis, diario viene un niño y nos jala esto. Y la señora de enfrente. Es que sí, Alexis, es un niño que nos viene y nos jala y esto. ¿De a poco aquí dejan entrar a sus hijos de las enfermeras? Y yo, no, es que no pueden entrar los niños. Sí, claro. Pero sí los podemos meter, pero no es como que, ah, libres, ¿no? Bueno, yo, si yo tuviera un hijo, no lo dejaría libre en el hospital. Sí, no, no, no. Contágiate de todo lo que quieras, ¿no? Y ve todo lo que está sucediendo. Exactamente. Y entonces digo, no, es que aquí no pasan los niños. Y decían, es que viene un niño así, así, así. Cuando llevan a la señora por un procedimiento de corazón, ya me despido de ella, sale. Ya a partir de ese momento, échale ganas, ¿verdad? Ya de esa cirugía va a pasar a otra área y ya no regresa conmigo. Ya esa cirugía fue, digamos, que su última, ya no sobrevivió. Pero ella me decía, tú tranquilo, Alexis, no me va a pasar nada. Aquí el niño me acompaña. Y yo así como de, ¿cuál niño? Y su familiar se me quedaba viendo así como de, es que dice que veo un niño. Y ella así como de, vámonos, chaparrito. Y ahí se va a ir con el niño, según ella. Y ya fue el... Se lo llevó. Ahora sí que el niño yo creo que se la llevó. De ahí ya no hay familiares ni nada que hayan dicho que se les aparece un niño. Puede que haya sido su ángel que ya te voy a quitar tu sufrimiento. Vámonos, te acompaño, ¿no? Puede que sea así. ¡Ay, qué locura! Digo, es un hospital y hay muchas anécdotas. Muchas anécdotas. Oye, no nos va a alcanzar el tiempo para una sola. Vamos a tener que hacer episodio 2. Si quieres lo hacemos en tu canal. Claro que sí, son invitados y bienvenidos al canal. Gracias, gracias. Estaría chido, estaría chido para seguir. O sea, es que yo no tengo muchas historias que contar. O sea, sí, pero la mayoría ya las conté. Pero oye, sí me interesa seguir escuchando tus historias. Claro que sí, cuando gusten pueden ir ahí al programa de Una Ruta Paranormal. Hay que hacerla. Hay que hacer una platicadita. Hay que hacerla. Una comedita y todo. Sí, sí, estaría genial. Oye, justo, cuéntanos más o menos qué onda con Una Ruta Paranormal. Una Ruta Paranormal principalmente fue creado por mí, Alexis Vieira para todos. Alexis Vieira, mejor conocido. Fue una ruta paranormal. El enfoque era, como dice, una ruta. Ir a lugares, panteones, la isla de las muñecas, cosas así, a investigar qué pasaba ahí. No se concretó como tal porque cuestiones de tiempo, de chamba, personales, problemas, cosas así. No se concretó como tal eso. O a veces, como mencionabas, te sientes solo en decir, quiero ir a grabar. Me salió una grabación en la casa de los duendes. ¿Quién va? Pues no puedo grabar solo. Y todos, no, pues yo no voy. No, es que no tengo tiempo. Es que esto y esto. Y a lo mejor uno mismo se desanima, ¿no? Sí, claro. Dice, es que no tengo la pube de nadie. ¿Cómo ir solo? Y luego luego empiezas a pensar, me roban esto, tal, tal, tal. A lo mejor poco o nada te inviertes en tus cosas y dices, te duele, ¿no? Que te las vayan a robar. Dejé un tiempo la ruta paranormal. Normal, problemas personales. Empezaban a fallecer gente de mi familia y, pues, emocionalmente también, pues, no estaba chido como para volver a concretarla de lleno. Cuando de repente, este, dije, en esa crisis de depresión casi, casi, dije, ya, es momento de ponerse las pilas, regresar a todos los proyectos. Y empezó a nacer, veía mucho que salían muchos podcasts. Empezó, bueno, esta temporada ha sido de muchos podcasts de diferente género y dije, ¿por qué no me aviento a hacer un podcast, no? Yo, muchos decían, pues, es que, aviéntate una voz así como, como aterradora, ¿no? Misteriosona. Sí, misteriosona. Y dije, va, pues, ¿por qué no lo hago? Empecé en un cuartito, chiquito, cuatro paredes, en mi cama, nada más así un mueble. Es cuenta, grababa así pura voz. De ahí me fui y me mudé al departamento donde estoy ahorita y empecé a invitar a gente y de repente, este, salieron proyectos con otros dos que es este, Christian y Tete, que son los que de ahí de la casa productora llamada La Luna Records, que es donde nos abrieron las puertas y creamos ese, ese espacio tanto para las bandas musicales como para grabar este proyecto de La Ruta Paranormal. Y ahí hemos estado dándole, ahorita hicimos una pausa porque estábamos concretando ahí unas sorpresillas con el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Órale, qué chido! Entonces, estamos concretando ahí unas cosillas. Entonces, hicimos esa pausa como de temporada y estamos ahí, pues, fregándole a ese, a ese proyecto. Y haciendo investigaciones, igual, este, La Ruta Paranormal, pues, es de ustedes y es para todos, para todos los que nos escuchan y nos ven, porque ellos son los protagonistas también de ese programa. Igual, de la misma manera, como, como yo creo que lo haces tú con Sobrevivientes, de contar esas experiencias, yo, de plano, apenas estoy abriendo como que ese, esas puertas para que la gente venga a, a contarnos, pero ahorita nos hemos enfocado más en, estuvo Sidney Robote, que es un actor de, de Netflix, que actualmente estrenó un comercial ahí en el cine, de zombies, la comida y no sé qué. Este, tuvimos también a este, a Elemento Rústico, Banda de Ska, tuvimos a Illinois, Mariana de Illinois, también un saludo para ella, que también estuvo ahí contando sus historias. Ha venido gente de Colombia, igual, a platicarnos sus historias. ¡Qué chido! Aterradoras. Y hemos tenido ahí varios, este, pues, varios proyectos en mente, digo, ahorita lo del Consejo Mundial de Luchadores que se está concretando, para que los luchadores ahora nos cuenten sus, sus datos perturbadores ahí en, en la arena y todo eso. Entonces, pues, ahí va en buen camino, digo, vamos empezando, digo, vamos empezando, pero vamos, ahí poco a poco creciendo, ¿no? Súper bien. Oye, pues, muchas felicidades. Gracias. O sea, van, van, van muy bien, van muy bien. Sí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí para que igual, ahí voy a aprovechar tu espacio para... Sí, 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 adelante. Que nos sigan en redes sociales, en todo nos llamamos como una ruta paranormal, Facebook, Twitter, Instagram, bueno, en Instagram es una ruta paranormal 666, ahí nos encuentran, en TikTok, que como he mencionado, TikTok ahorita es lo que está reventando. Ahí es donde tenemos más seguidores y en Facebook, Instagram, como que tienes que meterle para que te... Instagram es una cosa muy rara. Sí, Instagram es el que igual, yo no le veía como mucha necesidad al Instagram, pero me empezaron a decir, te digo así, gente que conocía, no, pues hay reels, haz esto, porque eso es lo que pega. Y yo, pero ¿cómo que pega un reels? No, pues sí, ¿tú qué haces cuando entras al baño? No, pues ves videos y así, ¿no? Dicen, ah, pues esos son los reels. Y yo, ah, va. Y empecé a hacer y eso fue lo que, lo que te hace que, que vayas creciendo. Y pues ahí les hago la invitación igual. Es una ruta paranormal en su casa y cuando quieran ir a contar sus historias paranormales, ahí los esperamos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, mi Alex. Oye, pues muchas felicidades por tu proyecto. Está, está, o sea, no lo he visto. La verdad, la verdad no lo he visto. Vi el Instagram cuando me escribiste. Sí, sí, sí. Eh, pero no he visto el TikTok ni, ni YouTube. Y eso que cuentas de los luchadores está bien chido, o sea. Sí, esperemos que se concreta. Ya estamos en última, pero sí, más que nada por tiempo de ellos, porque ellos no es como que el fin de semana para ellos es su trabajo. Sí, claro. O sea, el fin de semana es lleno de luchas, de viajes y eso. Y es más entre semana, pero ahí ando acomodando como que mis horarios, porque igual por la chamba, pues se te complica un poquito, pero ya espérenlo pronto. Vamos a ver si se concreta y ahí tendrán a los, a sus luchadores favoritos contando las cosas paranormales. Uy, pues un día me invitas, un día me invitas unos pierrotazos con... Sí, va. Claro que sí, claro que sí. Ahí pueden, como te digo, una ruta paranormal es su casa de todos ustedes y de tus ahoyentes. Bueno, los muchachos ya saben, vayan a seguir una ruta paranormal y también al buen Alex. Y pues nada, ¿te parece si vamos cerrando el episodio de hoy? Oiga, yo quería contarles algo. Fíjense que ustedes están viendo este episodio y el 24 de junio estamos viendo, nació la idea en el Instagram. Pero a veces hago... O sea, ahorita, hoy no lo hice. Generalmente lo hacemos hoy antes del... No, no es cierto. Sí. Hoy antes de que se publique este video, generalmente hacemos lives en Instagram. Pero creo que hoy no lo hicimos. No sé. Ahí me lo dirá mi yo del futuro. Pero... Pero... Pero nació la semana pasada la idea de hacer una fiesta slash convivencia de sobrevivientes el 24 de junio. Todavía estamos viendo qué onda. Y yo les dije algo porque la gente insistía en que se hiciera. Entonces, yo no sé todavía si se va a hacer. Pero si se va a hacer, es muy probable que haya dos condiciones. O una u otra. Una, que tengamos que consumir en el lugar. O dos, que tengamos que pagar cover. Esto todavía no se sabe. Si quieres asistir a esto, voy a dejar una encuesta. En cuanto termine este episodio, todo el día jueves va a estar una encuesta en mi Instagram por si quieres ir. Porque de esta manera... Oye, si no vas a ir, no le decís. Porque con base en esto es que todo el equipo va a empezar a moverse para concretar que se haga ese evento. Entonces, si le das que sí y no vas a ir al final, nos vas a dejar como novia de rancho y con todo el gasto ya hecho. Entonces, si quieres y puedes ir, esa va a ser aquí en la Ciudad de México el 24 de junio. Entonces, ahí atentos y vayan a seguirme en mi Instagram para que se entieren de esto. Arroba Chucho del Catrín. Está apareciendo aquí abajo. Eso. Y otra cosa. Otra cosa que iba a decir. Otra cosa. Ah, claro. Esto mucha gente de ustedes no lo sabe. No se ha dado cuenta que está sucediendo. Todos los martes, en punto de las ocho y media hora México, está sucediendo algo que se llama contacto paranormal. Nos juntamos Moja, Mau y yo. Y nos ponemos aquí a recibir llamadas. Recibimos llamadas de la banda para que de otros países y de otros estados nos cuenten sus historias. Entonces, se pasaron cosas la semana pasada que por tiempo muy limitado tuvimos que recortar y perdí resúmenes, pero ya tomamos otra medida que es agendar las llamadas que se van a tener ese día en contacto paranormal. Entonces, si tú quieres llamar a este durante el programa, no puedes hacerlo a menos de que yo te haya dado la agenda para ese día. ¿Cómo lo logras? Escríbeme y cuéntame tu historia por el WhatsApp que estoy dejando aquí abajo en la descripción. Ahí dale clic y veme a contar por una nota de voz o por texto si quieres, tu historia. Y yo te digo, oye, te vamos a estar marcando el martes a las ocho y media para que estés listo o estés lista en un lugar sin tanto ruido y con buena conexión a internet para que todo salga chingón. ¿Va? Muchachos, muchísimas gracias por este episodio. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al proyecto. Muchísimas gracias siempre por estar aquí al pie del cañón ayudando a que esto crezca. Mucha gente. Hay banda que ya me escribió de Australia, de Australia, que me dice, acabo de pasarle a mis amigos que hablan español tu podcast. Está bien chido. Y así, muchas gracias, banda. Alex no me va a dejar mentir. Nosotros como creadores de contenido, lo mejor que podemos hacer es simplemente dejar el alma en el contenido y que ustedes hagan todo lo demás. Sí, es exactamente. Si nosotros empezamos a spamear el contenido, se ve horrible y no funciona. Entonces, ¿qué es lo mejor? Nosotros dejar el alma en lo que hacemos para que ustedes digan, esto me encanta. ¿Sabes qué? Tú, fulanito, tú, fulanita, ve esto, ve aquello, mira esto, te va a gustar. ¿Qué opinas de esto? Y eso es realmente lo que funciona en la creación de contenido. Y, muchachos, muchos de ustedes... El disclaimer de término del programa está muy largo, perdóname. No, no, no te preocupes. Muchos de ustedes me han dicho, oye, me gustaría que invitaras a tal persona o me gustaría que salieras con tales personas o ¿por qué no vas a grabar con ellos? Muchachos, muchachos, no sé por qué, pero a mí no me contestan. No sé si Instagram me odia o qué está pasando, pero muchas veces a mí no me contestan. Lo mejor que ustedes pueden hacer, y no me va a dejar mentir Alex, es que ustedes vayan y dejen en los comentarios, oye, invita a tal persona. Invita al Chucho del Catrín, invita a Alex, invita... O sea, sí, eso es lo mejor que pueden hacer si ustedes quieren ver a dos creadores de contenido estar colaborando de alguna forma. Si ustedes quieren verme con alguien en específico, yo jamás me cierro a grabar con nadie. Está bien chido crecer y está bien chido conocer gente nueva y está bien chido compartir comunidades. Pero si ustedes me quieren ver grabar con alguien, lo mejor es que ustedes mismos vayan a los comentarios de esa persona y le digan, oye, estaría bien chido que invitaras a tal persona a venir a grabar. Y ya, eso es todo. Muchachos, muchísimas gracias por un episodio más. Recuerden que ahí voy a estar activo en el Instagram, arroba Chucho del Catrín. ¿Tus redes, Alex, antes de irnos? Una ruta paranormal en todas las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar y nos sigan. Y muchas gracias, Chucho, por esta invitación. Gracias por el espacio. Gracias por escuchar estas historias. Eso está abierto cuando quieras. Y Chucho, un tipazo. La verdad es un tipazo. La gente que lo conoce ya lo sabe. Y yo que te acabo de conocer, es un tipazo. Muchas gracias. Y muchas gracias por abrirle también la puerta a los nuevos programas y nuevo contenido. No, hombre, no, hombre. A mí me tocó en su momento serlo. Digo, no es que ya seamos así, súper posicionados, pero pues, oye, el sol sale para todos y siempre hay lugar para todos. Entonces, lo mejor es crecer juntos como comunidad y que se haga un gremio de comunidad paranormal que estaría súper chingón y todos podríamos comunicarnos y compartir. Sería increíble, una utopía, pero ahí vemos. Muchachos, estoy creando nuevo contenido para TikTok. No se lo pierdan. Arroba Chucho El Catrín en todos lados. Y recuerden que ser raro. Es chido. Nos vemos.